¿Qué es la obstrucción de la vía aérea en los niños? Vamos a hablar ahora de la obstrucción de la vía aérea en los niños. La obstrucción de la vía aérea suele producirse por ingesta de alimentos, cuerpos extraños, juguetes o cualquier objeto que se puedan llevar a la boca. La obstrucción puede ser completa o incompleta. Si es incompleta, el niño está tosiendo, respira, llora, tiene dificultad respiratoria, pero entra y sale aire, por lo cual respira. Cuando la obstrucción es completa, el niño tiene imposibilidad para hablar, para llorar, para respirar y puede acabar perdiendo el conocimiento por parada respiratoria. El modo de actuación es distinto. Cuando el niño está tosiendo, se queja de que le cuesta respirar, hay que insistirle en que tosa, para que esa tos desplace el cuerpo extraño y permita que respire. No hace falta que salga, con que lo desplace un poquito y permita el paso. Y se le puede ayudar mediante golpes en la espalda. Aumenta la presión y con el objeto de movilizar. ¿Qué ocurre cuando el niño realmente no puede respirar? Se echa las manos al cuello y es incapaz de hablar. Pues lo que hay que hacer es insistirle en que tosa, golpearle la espalda, en caso de que siga consciente, y en el momento que pierda el conocimiento, lo que hay que hacer es abrir la vía aérea, a ver si en ese momento vemos el cuerpo extraño, intentar sacárselo y si no existe o no se ve, lo que hay que hacer es las compresiones torácicas. ¿Vale? Con una sola mano, cinco compresiones. ¿Vale? Y mirar en la boca a ver si tiene. En caso de que no haya ningún cuerpo extraño, se procede a ventilar y a realizar una reanimación cardiopulmonar normal. En el caso de la obstrucción en la vía aérea, en los bebés, como estos son más manejables, lo primero que habría que hacer es comprobar si no tiene nada en la boca que se le pueda sacar. Se saca, en ese caso, no barrer sin mirar porque lo puedes enclavar más el objeto. Y como son más manejables, pues se pueden utilizar una serie de maniobras. Entonces, ¿vale? La primera es colocarlo boca abajo y darle unos golpes en la espalda. Estoy con el dedo metido en la boca para que siga abierta y dándole los golpes en la espalda y colocado un poquito hacia abajo puede salir el cuerpo extraño. ¿Vale? Y en caso de que haya que realizar masaje cardíaco, se puede realizar sobre la misma mano. ¿Vale? Y estas han sido las normas básicas que debemos realizar ante una situación de obstrucción de la vía aérea en niños y en bebés. ¡Gracias!